ok gente bienvenidos a la nueva tienda el día de hoy, entonces como siempre recuerda suscribirte activar la campanita de 500 likes, hoy no pude hacerle todo lamentablemente, pero bueno vamos a ver que nos toca la tienda el día de hoy, algo bueno algo antiguo regresa no lo sabemos ok tenemos el regreso a la es hoy rompe mandíbula formil 200 con unidad de contención ok buena skin, mete 500 likes perros, hojas pegajosas tenemos aquí a gula 800 el ganador pegajoso y pava de tempeh, ah, temtempie WTF dientef con temtempie ok, está muy tipiaso, desenfreno por 800 pavos león 1500 con traza de diamante y el estilo morado león y naranja neón, llama de neón y el león enfoque neón animal por 500 pavos globonejo y traza de corazón el estilo azul león y rosa neón venganza 1200 con petate puntiagudo, buen esquí, recomendado así decir camuflaje, tela araña de la viuda 500 pavos tacones lejanos pingüineo y piloto de bruto por 800 pavos tenemos aquí el skin delirio, páculo de brujo y tentado, devorador y piñoso, tentado devorador y aún tenemos aquí equipada la última error arranjado y sagano mejor si vas a comprar algún amigo de una tienda se agradece mucho y nos vemos en el próximo de mañana